¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Hola! ¡Ey! ¡Baboso! ¡Get over here! You're nothing but a gringo cobarde. You're gonna do something? ¿Sabes cuánta gente ha asesinado, baboso? Those are big words, my friend. I guess that's that then. I guess that's that then. Excuse me, sir. Excuse me. You are an American, are you not? Last time I checked. Oh, thank God, sir. Thank God. I have had it up to here with dagos, up to here. Savages. Well, I do what I can to help. But this land was imagined by an angry God for an angry people. Well, America ain't exactly a peaceful paradise, mister. Well, that's right. But at least you lot try to speak bloody English. And this bloody lot, my God, if I'd wanted to speak Spanish, I'd have gone to Spain. Why didn't you? Good question. Well, you know, business, I suppose. Devil making work for idle hands, what? Now, listen, friend. If you were to go west to Nosalita, I'd give you a reward for picking up a package of mine from the docks. There's some fighting broken out there. It seems like it's more your kind of thing. Why would I want to do something like that? Oh, you Americans are all the same. Obsessed with bloody money. Well, I will pay you, sir. I will give you a buck. Names Tollitz, sir. Uriah Tollitz. They'll know of me in Nosalita. How much? Plenty, sir. Plenty. You will take it and give it to the foreman of the estate at El Matadoro. He'll be expecting it. Try to give those gateholes hell. What? That's a fine fellow. Come on! Come on! ¡Suscríbete! 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 ¡Just a little something for my trouble! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No pesa mucho! ¡Está bien, mamá! ¡Está bien! ¡Señor Marston! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Este es el gringo que me salvó! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Van a la cabeza! ¡Van a la luz! ¡Trancate la stoppa ahora! ¡Vamos a la derecha! ¡Hoy! ¡Van a la derecha! ¡Van a la derecha! ¡Van a la derecha! ¡Vamos a ir para la capital! ¡Van a la derecha! ¡Van a la derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi camino! ¡Suscríbete a mi camino! ¡Mira allá! ¡Suscríbete a mi camino! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete a mi tiempo! ¡Suscríbete! ¡Gracias por todo! ¿Rendé a ti cuando vuelvo? No sea probablemente. No lo viven ¿Más solo en otra vida? Tal vez. ¡Dale a ti! ¡Gracias a todos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que se llama Torquemada? Podemos establecer un pacto. El coronel me ha dado las urgencias. ¿Qué son? Que maten a todos. Debería haber sabido. Dejad tu horda aquí. Estarán conmigo. ¡Vamos al coche! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Mir a Torquemada! ¡Keep your eye out! ¡I have a bad feeling about this! ¡Bravo! ¡Hold them off! ¡Suscríbete a los cabrones! ¡Suscríbete a los cabrones! Vamos a ver lo que ha hecho ese idiota que Espinosa ha hecho. ¿Quién es el cabrón de Tesoro Azul? ¿Quién está dirigiendo este ataque? ¿Quién está dirigiendo este ataque? Espinosa no ha dirigido nada. Pensaba que él era el mismo tipo. Él es un guapo que nos dejó a correr algunas veces. Por eso, estoy en charge aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí! ¡¿Qué trago están nosotros que necesitamos?! ¡Nos van a masacrar con estos bocos! ¡Rebelta es que tú y tus hombres se habían oído encargado y nos atacaron! ¡De cuidado con ese tono de voz! ¡Basta! ¡Como! Ignore de estupereos. ¡Shut tu mouth off this boy! ¡Gringo! ¡Take that sniper rifle over there! ¡Leo! ¡Sí! ¡Lospellos, ojos lejos! ¡Por favor! ¡Los brazos! ¡No! ¡Los brazos! ¡Vamos! ¡Sígueme al bloqueo! ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Libertad! ¡Gloria, fama y mujeres! ¡Escuchen, rebeldes! ¡Escuchen cómo canta el estilo! ¡We ain't never gonna be friends now! ¡Adelante! ¡Vamos, compañeros! ¡Someone might as well have this! ¡Every man fights, including you! ¡Vamos, compañeros! ¿De dónde vienen todos? ¡Mátenlos! ¡Qué desgracia! ¡Ah, qué placer me da! Explotando mis armas. ¡Diosas! ¡No aguantamos a traidores! ¡Mátenlos! ¡Fagoso! ¡Vamos! ¿Qué hacen? ¡Estoy abierto! ¡Estoy abierto! ¡Fuera de mi cara! ¡No me lo pones! ¡Ay puedo! ¡Ay, por Dios! ¡Bien! ¡You take the snipers! ¡We can hold off the rest! ¡Capá! ¡Fuera de mi cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Pretty good! ¡Ya están todos los francotiradores! ¡Vamos! ¡Excuse me, mister! ¡Por aquí! ¡Cover me! ¡A.F. John Marston! ¡Por Dios! ¡Avancen a las próximas ruinas! ¡Más rebeldes! ¡Disparen a matar! ¡Who else wants, sir? ¡Don't test me now! ¡Observa me a puntería, pelado! ¡Es perfecto! ¡Estos tiros no caerán! ¡Ave, por favor! ¡Criado! ¡Ave! ¡Ave! ¡Paren! ¡Todos tienen que morir! Ah, qué placer me da, explotando mis armas. ¡Vamos! 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 ¡Guess the West still is wild! ¡Fuera deje! ¡Vamos! ¡Just give it up! ¡Vamos! ¡A la fortaleza! ¡Vamos! ¡Maten a todos! ¡No aguantamos a daidole! ¡Vamos! 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 ¡Sigue me! ¡Oh, no! ¡Gitme cúre! ¡Vamos! 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 ¡Guau, chico! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quién más? ¿Quién crees que estás metiendo? ¡La victoria es nuestra, soldados! ¡Ustedes son todos héroes! ¡Está atrás de ti! ¡Está atrás de ti! ¿Quién correo? ¡Amigo! Amigo, ¿qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Ah!